El Comité de Cardamomo de la Asociación de Exportadores de Guatemala presentó hoy los resultados del estudio La Exportación del Cardamomo en la Economía de Guatemala, el cual resalta la exportación de este producto en el último año, la cual ascendió a 3.200 millones de quetzales. El envío de este producto tuvo un impacto local debido a que 1.5 millones de guatemaltecos se encuentran involucrados en la referida producción. Huebetenango, Quiché, Alta y Baja Verapaz e Izabal son los mayores productores de cardamomo, donde este cultivo impacta positivamente en la vida de 350.000 familias de 300 comunidades. A decir de Jorge del CID, presidente del Comité de Cardamomo de Ajexport, Guatemala es el principal exportador de este producto a nivel mundial, seguido de la India. Guatemala en la cosecha que terminó, empezó en octubre del año pasado y terminó en septiembre de este año, exportó 30.000 toneladas de cardamomo, 29.700 toneladas. Eso generó aproximadamente 300 millones de dólares. Impuesto directo que paga el pequeño productor a través de la factura especial de un impuesto que se recolecta a través de los exportadores es el 7% del costo de la compra, no el precio de la venta del cardamomo. Según del CID, la cosecha que empezó en octubre del 2016 y culminó en septiembre de este año, alcanzó para exportar 3.000 toneladas de cardamomo. En el 2017, el sector empresarial espera alcanzar los 4.200 millones en exportación de este producto. Yo calculo que son como 100 millones de quetzales que se recolecta de parte del productor hacia el Estado. Es bien importante decir que el cardamomo tiene un impacto muy local porque ese dinero lo reciben las familias y lo gastan en la tienda de la esquina, en el mercado de la esquina, en tarjeta de aire, en educación, en medicinas y por lo tanto es un impacto muy focalizado en el área rural, que en Guatemala, como ustedes saben, tenemos que de 3.200 millones de quetzales va a generar un impacto total de más de 4.300 millones este año.